Con unas tiritas de plastilina de color negro vamos a hacerle sus cejas Vamos a utilizar un poco de pintura de color negro Y con ayuda de un pincel vamos a ir ayudándonos para crear su antifaz Vamos a ir haciendo esas rayitas alrededor de sus ojos Y con el palillo vamos a hacer estos pequeños puntitos negros Una vez que hayamos terminado la cabeza y la parte del rostro vamos a hacerle su casco Y vamos a ir agregándole un poco más de volumen a su casco Colocando algunas tiritas de plastilina Y con unas pequeñas bolitas de plastilina vamos a colocarle las orejas al casco Y en el casco vamos a ir formando una cara de jaguar Esta tirita de plastilina va a ser su nariz Y vamos a colocar esta tirita de plastilina para preparar el área donde van a estar sus ojos Y con un palillo vamos a hacer unas hendiduras como estas Y con plastilina de color rojo vamos a formarle su nariz Y con el palillo vamos a hacer sus fosas nasales Y con el palillo vamos a hacer sus fosas Y con el palillo vamos a hacer sus fosas Y con el palillo vamos a hacer sus fosas nasales Y con el palillo vamos a hacer sus fosas nasales Y con el palillo vamos a hacer sus fosas nasales Y con el palillo vamos a hacer sus fosas nasales Y con el palillo vamos a hacer sus fosas nasales Y con el palillo vamos a hacer sus fosas Y con el palillo vamos a hacer sus fosas